Pues confirmados seremos tres. Estará el bueno de David, el bueno de Sergio y como no, recordaremos a los personajes del 30 de julio que son inolvidables. Si no me olvido de ninguno de ellos, Albert, que era nuevo en la plaza para mí, Fernando, Óscar y, cómo no, Jesús, el letrado. Si me he olvidado de alguien, que Dios me lo demande. Bueno, yo como de los dioses, alguno de los dioses le tocará. Bueno, mañana lluvias, las tengo que ver. El tiempo que viene por delante, bromas aparte, el que los polo norte y polo sur se derritan, todo esto nos lo hemos ganado a pulso. Y, por tanto, yo creo que la naturaleza pasa su... Hablando de manera muy antropomórfica, muy humanoide, pasa su factura, ¿no? Nos la hemos cargado y, por tanto, los huracanes, los tifones, los terremotos, los incendios, en fin, tiempo al tiempo. Por tanto, pasemos lo mejor posible, hagamos el menos daño posible, que ya hacemos el suficiente. Los humanos somos una especie que nos podemos auto-aniquilar, curiosamente, la única especie, precisamente por tener eso que dicen que se llama inteligencia. Inteligencia, la cual pongo en cuarentena. Bueno, ya sabéis, un principio de ironía, están poniendo por ahí cubitos de hielo, y un señor muy mayor se está sentando por aquí cerca. Pues nada, a vivir. Vivamos lo mejor que podamos. Y estaba mirando ahora también la gente que cobra en B, ¿no? Ciertos titulares, ya sé que son titulares, pero si me tengo que aislar, mi familia no come, ya sé que son titulares. Si me dicen que tengo virus, lo pierdo todo. Los test son para dar tranquilidad a los ricos. ¡Qué gran verdad! No quiero saber nada de las pruebas PCR. Temo más al hambre que al coronavirus. Sin papeles, todo es difícil. Solo ganó para comer. Y ahí estamos, ¿no? Pero... Ahí estamos. La pandemia sanitaria, la pandemia económica, el hambre, y la pandemia política. Y aquí hay un título de Cataluña. El virus y la economía sumergida. Y como no, contra el racismo, dignidad en el deporte. En fin, son tantos los temas que este mundo nos dan de sí, que no pararíamos de... Y como somos poliédricos, cada uno tiene una idea distinta, pues... Ahí lo dejo. Hasta más ver. Ni sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde. Esto va a ráfagas. Lo dejo ahí. ¿Y qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? ¿No, no, 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 no. Amigo, no, no. Déjame llevar todo el a loco.